Buenas, estamos a 26 de agosto Hoy es el cumple de mi prima pequeña, pero no voy a hablar de eso Voy a hablar de que me quedan 5 días, bueno, 4 días de trabajo Miércoles, jueves, sábado y domingo, porque libro los viernes Estoy reventadísima, en serio, me muero de sueño Perdón, es que he bostezado Y que ahora mismo no tengo ganas de nada Ay, como suena Ay, el viernes voy a Alicante, así que me llevaré la cámara E iremos grabando por ahí a las blogueras modernas Estoy muy cansada Y encima me lo han dicho, mi compañero de trabajo Alguien, uno de los, uno no, el jovencico Que pretende echarme una tarta encima O sea, no que pretende, que me va a tirar una tarta directamente Me lo ha dicho, me ha dicho Mari, prepárate, porque viene tarta Cuando te vayas a ir Y yo, no Y me dice, bueno, o tarta o te mojo Y yo, prefiero que me mojes Obviamente Dice, tú piensa los pros y los contras Y yo, a ver Que te tiro una tarta Vale, puede ser gracioso En plan payaso y tal Pero Después con la tarta Te caen los chorretones Y Que no, que es muy sucio Mancharte de tarta Y digo, bueno, el agua Estamos en pleno agosto Se agradecerá Espero que me la tire menos fría Porque si me la tira caliente Lo mato Y después me cago en su tumba Así de claro Ah, bueno, no sé si Se os ha enseñado el móvil nuevo No lo sé Porque es que Muchas veces he grabado así En plan vlogs y tal Pero termino borrándolos Esto aquí no funciona bien Porque en realidad No sé si os van a gustar Este tipo de vídeos Entonces digo Pues es que si No les gusta ¿Para qué coño Los estoy grabando? Pero bueno Os digo Es un Huawei Es el Huawei Ascend Es gran bote Un gran bote Gran bote Más en comparación Con mi mano de nano O sea Mi mano Es más pequeña Que el móvil ¿Vale? Y para que lo veáis mejor Os enseño la cajica Lo que pasa es que Este es blanco Y el mío es negro Es súper molón Me encanta Y todavía tiene la Aunque parezca raro Todavía le he dejado La funda protectora Ahí veis el corte ese En parte que está lleno de caca Porque como me lo pongo Con la música en el trabajo Ahí Y la cámara Y me he dado cuenta De que el móvil Es más grande Que Que el disco duro Que os he enseñado U os enseñaré En el vídeo De los regalos de cumple Que todavía No sé si estará subido O sea Va a hacer ya Un mes de mi cumpleaños Y no he tenido Los cojones Hablando mal y claro De subir el vídeo Y lleva ya grabado tiempo Porque Mi cara Era Más de pan Que ahora Ahora sigue siendo De bollico Pero Pero bueno Ya va siendo menos de bollo Pero es que yo siempre He sido muy mofletuda Entonces Va a costar Que se vaya la cara Pero bueno Ah bueno Os hago la comparación Del móvil Vale Ahora vais a ver La imagen al revés Tenemos aquí 40 cosas Vale El disco duro Y el móvil Es más grande el móvil Por un Un meñique Es más grande Por un meñique Que bonito Y Que más Bueno que Voy a terminar el trabajo Voy a salir Soya del hotel Soya es Es que no sé Cómo explicarlo Es como Maltrecha Vale No malhecha Que malhecha Ya estoy Maltrecha Destrozada Vale Porque estoy llena De moratones De quemaduras Moratones De dármelos yo misma O sea De dármelos muy bien Te das un moratón En plan Toma Moratón para ti No Me refiero a que Me los hago yo sola Porque me voy chocando Me cargo mucho Vale Cojo cajas grandotas Que pesan unos 30 kilos Y no pido ayuda Y no pido ayuda Bromí A ver Veamos quién es Tócate los huevos Mi tía ¿Vale? Me subes una O sea No me lo está Ni preguntada Me lo está Eh Ordenando Dice Me subes una lechuga Cuando subas Gracias Claro Es la madre De mi prima La que cumplió años Que se ha dicho al principio Pero esto que es Se dice ¿Me puedes subir una lechuga Cuando vengas a casa O algo así? No Me subes una lechuga Gracias Ahí el poder De los signos De puntuación Mola Mola Y de qué está hablando Ah bueno Que el móvil Es más grande Que el Este Que voy a terminar Soy ya del trabajo Ah por los moratones Porque soy muy bruta Y Y tengo que cargar Con cajas Con cosas Tenemos carritos Pero para ir De la cámara central A la A mi mesa Mi mesa Pero Es la mesa Es como la mesa puta Todo el mundo se pone En esa mesa Y todo el mundo Se la monta No Es broma Nadie se monta En esa mesa Más que nada Porque hasta hace Dos o tres semanas Estaba rota Entonces si te subes En ella Te la cargas Que a lo mejor Estaba roto por eso Y bueno En total Que tampoco es que haya Mucho camino Habrán unos 6-7 metros Y Y claro Con 20 o 30 kilos A veces con más Porque una es bruta Pues Al final No calculas bien La distancia Entre donde llevas La caja cogida A la altura De la mesa No lo calculas Y te das golpes O si no Un día saliendo Del congelador Pequeño Que es donde tenemos El pan Pero bueno No estamos hablando De pan Estamos hablando De que soy torpe Y un día Y un día saliendo Del congelador Iba con una caja De pan Son altas No sé Cómo deciros De altas ahora Pero son altas Y lo que iba a decir Que saliendo Del congelador Pues justo Hay una mesa En un lado Y una pila En otro Fui a apoyar La caja En la pila Y como siempre No calculé La distancia Y me dio una hostia Que Alex Mi compañero de trabajo Se quedó en plan De vale Por fin lo he visto Porque siempre Le estaba diciendo Que me iba a matar Que soy muy torpe Que no hago más Que darme borrazos Y el que no Exagerar No sé qué Y yo Que no Hasta que al final La he visto Y me doy de hostias Madre mía Yo no sé Ni como Como sigo entera No lo entiendo Creo que este es El primer vídeo Grabado con La cámara nueva Bueno El primer vídeo Que suba y tal Ya veremos Si al final lo subo Pero bueno Y No sé Que me mola Como se ve Es que antes Me acuerdo que un día Grabé un vídeo Pero se veía Muy azul Porque mis luces Son blancas Ahora solamente Tengo una puesta Y al estar La configuración automática O tenía la de luz Luz blanca O algo de eso Claro Entre la luz blanca O sea El efecto luz blanca Que te hace la cámara Y el del foco Pues al final Yo aquí parecía Pitufina Pero en morena Y No era plan Y creo que ahora Si que se ve Guay Encima Lo que me gusta De mi cámara Que no os lo he dicho Es una Panasonic HCV130 Esta es la caja Ahí Es que la tengo abierta Con todos los cacharros Es esto Y tiene Tiene pantallita Es que no hay ninguna foto En la que se vea la pantalla Y que mola mucho Mola Es chiquitita No pesa prácticamente nada Ay Perdón Pero es que me pica mucho la nariz Y Y nada Que En resumen Tengo ganas de dejar de trabajar Pero para volver a estudiar No para estar ahí Tocándome la flor Que empiezo En una semana En una semana vuelta a las clases Es que ¿Por qué empezamos tan temprano? Esto ya lo haré en otros vídeos Porque si no me quedo sin batería Y eso que la cámara Le dure la batería Un rato Un rato largo Bueno Que no me gusta empezar tan temprano Empezamos un 3 de septiembre Esto ¿Esto qué es? ¿Qué mierda es esta? 3 de septiembre Es muy temprano Hasta para los niños Que no No me gusta Pero bueno ¿Qué se va a hacer? En comparación con el año pasado Que empecé A finales de septiembre Creo que se nota la diferencia Lo que iba diciendo Que Tengo ganas de dejar de trabajar Pero por otra parte no Porque Como que mi cuerpo ya se ha hecho a esta rutina ¿Vale? Porque Entraba Bueno entro A las 7 de la mañana Aunque siempre estoy allí antes Y salgo Se supone A las 3 Pero un día me acuerdo Que me fui de allí a las 4 y cuarto Fue en plan Estoy muerto Llevo aquí 9 horas Pero bueno Es lo que hay Y Ay tampoco Quiero irme Ay A ver así Por otra parte Tampoco quiero irme Porque Así que voy a echar de menos A mis compañeros de trabajo Y aunque A ver Muchos no son compañeros de trabajo Son compañeros de empresa Porque es que comemos Comemos juntos Yo como Soy la única que come Bueno Soy la única que sube a comer En plan Con tranquilidad Con su media horita y tal Los demás Pues suben un rato Y tal Pero No No suelen comer allí Y Yo al principio No hablaba con nadie Era como Un alma en pena ¿En pena? Un alma en pena Claro ¿Cómo va a ser si no? ¿En pena? Estoy deslilando ya Porque al principio No hablaba con nadie Cogía Me sentaba Yo me cogía mis platos Abajo en el comedor Subía Me sentaba Comía Y me iba Y Y ahora Ya Estamos de casa Hondeo todos Y es eso que Ya te acostumbras a ver A esa gente Todos los días Prácticamente Que se les va a echar De menos Algunos más que otros Obviamente Pero Hay algunos De la cocina central A las que No a los que Porque son todos chicos Y jovencitos Sabéis ya por qué ¿No? Que sí que les voy a echar Bastante de menos Sobre todo a dos o tres Pero bueno Como salen por aquí Por venidor Seguro que los veré Algún sábado de fiesta Otra cosa es que O los reconozca O me reconozcan O que me digne saludarlos Y bueno Creo que ya está Que no sé cuánto tiempo Llego hablando Porque no me sale El tiempecillo En esta cámara No tengo que toquetearlo Pero llevaré ya Un rato largo Y ya me está empezando A doler el brazo Porque estoy así Estoy con el brazo Uy Me salen aquí las chichas Estoy con el brazo Apoyado Pero en tensiones Es raro Es como si estás Haciendo así Si estás así mucho rato Al final te duele Pues igual Bueno En el caso Que estamos traqueteando la cámara Que nos veremos Intentaré grabar mucho más Y si os gustan Este tipo de vídeos En los que Simplemente cojo la cámara Y me explayo Que lo podéis dejar En un comentario Aquí abajo O darle a me gusta O suscribir O bueno Ya sabéis Todo eso Que se suele decir Y Eso Que si os gustan Los vídeos Tú a tú Que me lo digáis Y ya está Y nada más Que un besote Muy Muy Grandote Con esta cara De eso ya Madre mía Como estoy Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós